Hola que tal, hola que tal, muy buenas tardes, saludándoles José Jaime Zavala el Tigre Estamos probando lo que es esta interfase que hemos visto mucho review en YouTube y queríamos probarla por nosotros mismos Tenía una M-Audio que estaba teniendo problemas con el Windows 11 Parece ser que ya no hay driver para el Windows 11, no eran muy compatibles Entonces estaba teniendo problemas y quise probar con esta tarjeta de acuerdo a mi presupuesto La SSL 2 Plus Y bueno pues aquí estamos hablando con esto Claro no debo de hablar así directamente de la cámara porque acá está el micrófono verdad Y es el micrófono de condensador, debe hablarse más o menos así Entonces ustedes díganme el sonido que tal se escucha Y bueno también invitarles a que se suscriban a mi canal Que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suban nuevos videos Y también estaba probando este micrófono que estamos viendo aquí Que es el NT1 quinta generación de condensador de estudio Me dice aquí la página que es un revolucionario micrófono de condensador de estudio Que fusiona la firma sonora clásica del icono NT1 Con la tecnología de vanguardia de última generación Ustedes que opinan, se escucha bien Combinado con la tarjeta de la marca Solid State Logic Que es la SSL 2 Plus Estamos haciendo pruebas Y esperamos que les guste el sonido que está dando Y también pues invitarles a que estén al pendiente Y se suscriban a nuestro canal para ir creciendo Y llevarles más cosas de contenido Más contenido en este canal Bendiciones, feliz sábado Desde el Mágico Valle de Texas Soy José Jaime Zavala El tigre, todo lo que hagas Hazlo con mucho amor Lo que se hace con amor no tiene final Todo es continuación ¡Gracias!